Las Fuerzas Armadas de Ucrania publicaron un video en el que se muestra un nuevo ataque a un tanque ruso destruido en la ciudad de Kharkov. El tanque se encuentra en una carretera cerca de los edificios y explota después de ser alcanzado por un dron. El Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó que el ataque se llevó a cabo contra un T-90M, que es el tanque más avanzado de Rusia, y esto se dio a conocer mientras Ucrania impulsa una contraofensiva en el norte del país. Gracias por ver el video.